Hola chicos, hoy les quiero decir algo, mi historia más malo, que hay unas malas noticias que yo tengo Es que Vicente Pro me quiere atacarme, es un tóxico jugador, es que me quiere atacarme, que se llama Elmo Malo, el grupo lo que dijo algo Miren ese grupo lo que dijo algo, que sí, sí Ay, qué malo Bueno, si no busco jugador, que yo sé que me acordé, que se llama Vicente Pro 19, ahí está Él es el hijo real, es que él siempre me quiere atacarme, pero no hace falta que me ataque Es que siempre me ataca, es que quiere que yo le borre videos que le subo Y entonces hay que apoyarnos, es que él me quiere atacarme porque yo soy un tonto Pero no soy un tonto, hay que apoyarnos, él es el tóxico jugador, me dijo que yo soy un tonto En ayer cuando jugamos en Freddy Night Funkin, es que hay que apoyarnos Gracias a todos, gracias por tener 300 suscripciones y un futuro, dame 1000 de likes y dame de 1000 suscripciones en un futuro Nada, mejor no hace falta Y este me quiere atacarme siempre, que mi canal es malo, pero yo, mi canal está bueno, me daban mucho bueno Gracias por tener 300 suscripciones o casi se llega a 400 suscripciones Pero este video es una mala noticia que me dijo algo que soy un tonto cuando estaba en el Freddy Night Funkin ayer en otro día Y por eso me quiere atacarme, no hace falta que me ataque Él es el peligroso, el tóxico jugador Es una niño, se está bromeándome Está bromeando porque él siempre me está molestándome Me dijo que yo soy un tonto No soy un tonto, pero ustedes son mejores, hay que apoyarnos Gracias por tener 300 suscripciones y casi 400 suscripciones Y también gracias por tener 100.000 visitas de mi video que tiene 500 likes Pero gracias Hoy quiero que apoyen porque ese jugador es un tóxico Se unió en 2006 Se unió 24 Abril de 2016 Él se está Se está atacándome, pero no me gusta que me ataque Hay que apoyarnos Y dame likes, es que Somos buenos No quiero que nada Vamos a añadir Vamos a decirme un amigo que no quiero pelear más Porque somos mejores Es que siempre dijo malas palabras O no sé si tonto es una mala palabra No tengo un permiso para unirte Tiene un código Tiene un servidor vacío Pero no sé No sé qué está pasando Pero qué asco ese jugador Se está Me está Molestándome Es un tóxico jugador Hay que apoyarnos Pero gracias a todos Hay que apoyar Yo subí videos de Friday Night Funkin' El Tankman Que está en español Pero si Si quieren buscar Mi canal de videos Bueno Así que Bueno chicos Tengo que ir Espero que les gusten Y chau No sé si